La lengua española volvió a ser protagonista en la televisión estatal china este domingo con el final de una nueva edición de su concurso de español, una lengua cada vez más popular en el gigante asiático. Ji Yu Chen, un estudiante de traducción e interpretación de 26 años, logró el primer premio gracias a su dominio del español, tanto a nivel gramatical como de conversación, en un concurso extenuante en que se valoró también la capacidad de improvisación y en las artes escénicas. La final incluyó tres pruebas, la primera de las cuales exigía improvisar durante tres minutos para intentar vender al jurado un artículo de la tradición cultural china, la segunda un debate entre los seis finalistas y la tercera consistió en improvisar una respuesta de tres minutos a una pregunta grabada en vídeo por famosos. El jurado estuvo compuesto por 18 representantes de medios de comunicación, entre ellos EFE, instituciones educativas o diplomáticas chinas o de países de habla española con presencia en este país. Así, el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, la periodista y presentadora de informativos de TVE, Marta Jaumandreu, y el hispanista chino, Liu Jian, fueron tutores de los candidatos. Además de varios trofeos, el ganador viajará a Uruguay invitado por ese país, mientras que el segundo y el tercer clasificados disfrutarán de un viaje de una semana por la región española de la Rioja para que puedan conocer la cuna de la lengua castellana. Todos ellos ganaron, además, cursos gratuitos en el Instituto Cervantes de Pekín.